Vista y oído son los únicos sentidos que usamos cuando nos convertimos en telespectadores de una película. Smile rompe las barreras de los otros tres sentidos. Un cortometraje que no solo se ve o se oye, sino que se toca, se huele y podemos degustar estos días en los festivales de cortos que hay por España. Un corto inclusivo en el que Miguel Ángel Font, su creador y director, ha pensado en las personas que no disponemos de los cinco sentidos, como podemos ser las personas sordas, las ciegas o las sordociegas. Hablamos hoy de Smile, un cortometraje futurista no solo por el argumento en pantalla, sino también porque pretende que todas las personas disfruten con él. Tres años de costoso trabajo y un equipo de 80 personas. Cine para todos los sentidos, como nos explica su director, el valenciano Miguel Ángel Font. El cortometraje se huele, se escucha, se ve, se siente y se prueba. Cuando estábamos en el proceso de postproducción del cortometraje, no solo integramos el olfato como un elemento más del discurso audiovisual, sino que además toda la accesibilidad que lleva, el guión de audiodescripción, la adaptación para subtítulos para personas sordas, todo lo hicimos durante ese proceso de postproducción. No es un proyecto que una vez se termina se accesibiliza, por tanto también somos una especie de pioneros en este aspecto. Porque en las proyecciones de Smile se pueden experimentar sensaciones de todo tipo. Primero se aprecia el oído y el olfato con los ojos cerrados. Después se pueden abrir y comparar una y otra perspectiva. Además, al terminar, se ofrecen para degustar las bebidas no alcohólicas que salen en la película. Mientras montábamos el cortometraje íbamos adaptando e incluyendo el sentido del olfato. No es a posteriori, entonces es el primer cortometraje europeo que puede olerse, y a través de los cinco sentidos, pero cuando olimos por primera vez el cortometraje, ya terminado el diseño de olores, pues pensamos en que si tenemos un sentido más dentro de las proyecciones, pues podemos contar nuestra historia a gente que tenga un sentido menos o un sentido menos malo. Alrededor del proyecto X-Smile se realiza una investigación universitaria, dentro de un proyecto sobre discapacidad y comunicación, que entre otras cosas evaluará el impacto de los olores durante la emisión de la película y además la respuesta de los espectadores. Como a todos los pases acuden personas con y sin discapacidad, les pasamos el mismo cuestionario para después comparar en qué medida se han sentido, por ejemplo, más identificados con los personajes o han sentido determinadas impresiones, por ejemplo, que tienen que ver con la trama. Si han sentido estas impresiones de manera más intensa o menos intensa las personas con discapacidad que las personas sin discapacidad. Personas con y sin discapacidad que acudieron a esta proyección de X-Smile se refieren con elogios al experimento con una historia de ciencia ficción. He venido a ver este corto y me ha gustado mucho. Hay cosas que me han impactado, por ejemplo, el tema futurista. Me ha costado más a la hora de entenderlo. Pero el corto en general está muy bien adaptado y aunque yo tengo problemas de visión reducida, he podido leer con algún esfuerzo los subtítulos al tiempo que veía la imagen. En general lo he entendido y me ha gustado mucho. Me ha parecido impresionante, me ha llamado mucho la atención y he estado disfrutándolo a tope desde el momento principal que hemos entrado. Se nota que el que ha hecho el guión de la audiodescripción es el mismo que ha hecho el guión de la película, es el que más sabe. Y eso se nota porque normal lo hacen empresas externas que tienen que trabajar con el guión que ya está hecho y no es lo mismo. Y aquí se nota mucho que está al dedillo y que se nota hasta el cariño, yo creo. Una forma de percibir el arte, en definitiva, de una forma completamente diferente, que no estás acostumbrado y que obviamente te aporta muchos más matices, sobre todo. Te obliga a centrarte más en la historia, a centrarte más a imaginarte la ambientación, y la verdad es que es muy enriquecedor, me ha gustado. El equipo de X-Smile se ocupó también de que la banda sonora se pudiera interpretar en lengua de signos. Lo hizo para todos la presidenta de FESOR, Comunidad Valenciana, Carmen Juan. Además, se repartieron globos para sentir las vibraciones de la música. La canción es preciosa en lengua de signos y con el globo notaba las vibraciones. Es una forma de sentir y no solo ver la lengua de signos, sino también con los globos puedes notar las vibraciones, como sube o baja el sonido, dependiendo de que la vibración sea más fuerte o más débil. Hace una labor impresionante con el tema de la inclusión a todo el mundo, a todo tipo de gente que pueda acudir a una sala, y respirar los aromas, tener la audiodescripción. Una experiencia sensorial que incorpora el tacto sobre el vestuario y los efectos especiales, que pueden manipular los asistentes. XMILE lleva medio año caminando por festivales y salas de cine. XMILE es un proyecto vivo y cada proyección es diferente a la anterior. Vamos incorporando más gente que nos ayuda, más servicios, más actividades que nos van ofreciendo, que van surgiendo durante las charlas. Y esto nace ya desde la propia producción de la audiodescripción, que nosotros siempre hemos contado con personas con discapacidad para que ellos nos guiaran a través de su percepción sensorial, para que la adaptación fuera perfecta. El director anima a la industria y a los creadores a concebir los proyectos de cine con las últimas tecnologías para que nadie quede excluido por sus condiciones sensoriales. XMILE ha nacido desde que se encargan de un proyecto confidencial para BioApo, pero la pareja evita hacer deflaciones de ningún tipo.